¿Qué es la palabra de Dios? Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, de los versículos 29 a 39. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y, tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus inmundos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios. Pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, ¿te das cuenta que este Evangelio hace una acuarela hermosa de la misión de la iglesia? Claro que sí. ¿Te das cuenta? Jesús va a casa de Simón. Su suegra está enferma. ¿Qué hace Jesús? La cura, la sana. Y luego sale y le traen enfermos que vienen también a buscar sanación, a buscar esa vida nueva. Esa es una de las misiones de la iglesia. Sanar, curar. Por eso, donde hay un enfermo, llama que allá irá a la iglesia con sus ministros para ungir, para orar, para llevar la comunión. Habla en tu parroquia y de tu parroquia de seguro llevarán la comunión a aquel que está enfermo, enfermo que no puede ir a la parroquia. Pero además, fíjate en el confesionario. En el confesionario se sana a diario aquella persona que se confiesa y que entonces siente que su corazón como que ha quedado tan limpio, como que ha quitado ramajes sueltos que estaban y que no permitían crecer. Y siente entonces que su vida es como árbol fresco que empieza a reverdecer de nuevo. Pero lo hace en silencio. Entra en silencio, se confiesa, sale en silencio a dar gracias a Dios. Luego sí a cantar en la liturgia, a cantar en las celebraciones. Es la iglesia que continúa entonces esta hermosa misión de Jesús. Misión de curar, misión de sanar. Gracias, Señor, por la palabra que nos ilumina y que nos va dando estas pautas maravillosas para amarte tanto y amar también la iglesia. Amar la fe que nos hace tanto bien en el camino de la vida. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.